Soy Omar Perotti, gobernador de Santa Fe. Con las santafesinas y los santafesinos estamos tomando todas las medidas preventivas para cuidarnos de la mejor manera. Y lo hacemos aplicando la mejor vacuna. El agua y el jabón y quedándonos en casa. Aislarse, quedarte en tu casa, no es una solicitud, es una obligación.